En conferencia de prensa, Alejandro Moreno Abud, exdirigente estatal del Partido Acción Nacional, habló sobre sus aspiraciones políticas para 2016, además de informar que el partido no establecerá alianza alguna para la contienda a la presidencia municipal de Pachuca, esto de acuerdo a decisiones de la Comisión Permanente Estatal. Hoy he decidido anunciar este movimiento para continuar con un sueño y un propósito en el que creo profundamente. Es posible construir un Pachuca para todos sin impunidad y sin corrupción donde seamos iguales todos frente a las oportunidades. Son tiempos de unidad y de amor por Pachuca. Llegó el momento de los ciudadanos, llegó el momento de Pachuca y le llegó la hora al PRI, porque de que se van, se van.